¡No manches! ¡Alguien, alguien, alguien, alguien! Un tornado wey Oh p**** m****, hay un tornado medio río ¿Y la llevas a ver que al lado lleves? Si, ya lo vi ¿Qué será? No va a dar una vuelta ¿Ahí va a estar quemando? No manches, si es eh Mira, pero no me inventes Tornado en Coaxa Está bien, está bien Es que yo estaba mirando... Es increíble Un tornado Un tornado en Coaxa Está bien, está bien Frうé... Estuve aquí No le Awaito Si, ya que Еще vacuumstamos Miren ya como de arriba ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ay señor mío! ¡Míralo! ¡Está en Allende mira! ¡Está en Allende! ¡Está en Allende! ¡Mira nada más! ¡Impresionante! ¡Azú! ¡Va! ¡Azú! ¡Válgame Dios! ¡Ya! ¡Se está deshaciendo! ¡Azú! 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 ¡Azú!